Mira que esta mañana vivimos un nuevo día y nos quedamos con el ojo cuadrado con tremenda exclusiva que consiguieron. El momento en que Silvia Orquidi, quien fuera gran amiga de Juan Gabriel, pues va a tomar posesión de dos propiedades que en algún momento estaban a nombre de Juan Gabriel, pero que en algún otro momento complicado pasaron a nombre de Silvia Orquidi. Y sobre todo el momento en que Jesús Salas, el padre del heredero universal de Juan Gabriel, perdón, el tío de Silvia Iván Aguilera, se encuentra con Silvia Orquidi y veamos un poco de lo que pasó. Esta casa ya no sirve, aquí se ve odio. ¿Tú cómo calificarías el abandono de esta propiedad como una afrenta personal contra Juan Gabriel? Sí, de su familia. De repente, un nutrido grupo de policías arribaron al lugar queriendo capturarla. Pásenle, soy la propietaria señora y traigo las escrituras. Justo cuando la policía se retiró, de la nada apareció este hombre con un machete en la mano. Señor, buenas tardes, usted. Con algo ruido, no, simplemente, pues que cuidaba aquí. Devastada, Silvia se encaminó a tomar posesión de una segunda propiedad del Divo de Juárez. ¿Cuál es el problema? A ver, que hay una persona aquí adentro. Invasión. Invasión. Aquí tengo la dueña y la propietaria de este, mire, aquí lo tengo. Bueno, si no quiere usted tener problemas, déjale, salga, atiéndanos y díganos, ¿qué está haciendo usted en este domicilio? Al descubrir que el hombre dentro de la casa es el mismo que apareció con el machete. Entonces, supimos quién era y a quién rendía cuentas. Bueno, Laura, la señora Laura Salas. Pero, pues, hay escrituras y trae todo. Está fuera Jesús Salas. Está acá. Y a regresar los propiedades de Albert. Gerardo Ruiz, para confirmar este vínculo, fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la exparica presidencial sí está separada.